...viene el colegio Paul Grausat, adelante señoras y señores, en estos momentos hace su desplazamiento por la avenida de la peruanía. Esta prestigiosa institución educativa fue creada a inicios de 1993, fue reconocida oficialmente por el Ministerio de Educación a través de la UGEI, hoy, mediante resolución directoral número 01584, ha autorizado su funcionamiento en los niveles de inicial primaria y secundaria y en estos momentos... ...ahí está, aquí está el colegio Paul Grausat, se hace presente en este día. Ahí está, la institución educativa privada Paul Grausat fue creada a inicios del año 1993, fue reconocida oficialmente por el Ministerio de Educación a través de la UGEI, a través de la UGEI, hoy 4, mediante la resolución 01584, autorizando su servicio en los niveles de educación primaria, inicial, secundaria, y hoy también te ofrece el servicio educativo en los tres niveles y en locales independientes. El prestigioso alcanzado se debe a que se brinda a sus alumnos una educación integral, donde parte académica va de la mano con la parte formativa del estudiante. Los valores que conforman su lema se inculcan desde el nivel inicial. Continúa en este desplazamiento y tenemos los premios para los ganadores en el primer lugar. Un estandarte más 20 pelotas, más 100 bolsas de cemento, más 10 millares de ladrillo. Así se lleva de premio el colegio ganador en este concurso escolar nivel secundaria. Aquí está la escolta del colegio, Paul Grausat. Fuerte los aplausos, señoras y señores, de todo el público presente. Su estado mayor, su jefe de línea, su batallón, los alumnos del nivel secundario, vistiendo el uniforme que los identifica como institución educativa. Y orgulloso, por supuesto, de formar parte de esta casa de estudios. Y hoy, la avenida de la peruanía comeña se viste de blanco y rojo. Y hoy, también, nuestra banda municipal, hoy contamos con nuevos integrantes. Este himno emblemático, este himno victoria. Este himno del Alto Cenepa. El aplauso, fuertes los aplausos, para este gran batallón. Ahí está, institución educativa, Paul Grausat. Claro que sí, ellos también vienen con una danza. Jatunpunchay, del departamento de Cusco, comunidad de Huilloc, Patacancha, Yanamayo, distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba. Claro que sí, ellos vienen también con la danza. Jatunpunchay, el Zincuy. Es un juego ancestral que se realiza el primer día del año, donde cada alcalde baja de su comunidad con sus regidores y sus demás acompañantes, a la plaza de armas de Ollantaytambo. Así que, fuertes los aplausos para el colegio Paul Grausat. Ahí está, todo listo, todo preparado, ya. Ahí está, nuestros amigos de... ¿Dónde están los aplausos, señores? Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos para la institución educativa Paul Grausat. ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos para todos los estudiantes quien esa mañana, quien esa tarde ya se han hecho presentes! Calpa, 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 calpaani! ¡Cinco y, cinco y... ¡Ja! ¡Jírpa! Y donde están los aplausos de todos los papitos A ver Venga, venga Fuerte, fuerte, fuerte Los aplausos Eso Cinco ¡Gay! ¡A tu punta! ¡Fuera, Kayari! ¡Y donde están los aplausos? ¡Fuerte, fuerte! ¡Ahí está! ¡Saludo, corrido! ¡Qué bonita danza! ¡A todos los presentes! ¡La danza! ¡A tu punta de Watakayari! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí está la danza! ¡Hatú, chay, guata! ¡Claro que sí! Del departamento de Cusco Distrito Ollantaytando Provincia Urubamba ¡Claro que sí! Así que ¡Vamos a brindarles fuerte, fuerte, fuerte Los aplausos! ¡Para todos los alumnos Que nos acompañan en esta tarde! ¡Calpa, calpa, 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 calpa! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Cosumbre a Santa Tierra Hermosa! ¡El estudiante del tango! ¡Cinco! 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 ¡Ja! ¡Fuerte los aplausos! Así se despide esta prestigiosa institución educativa Colegio Paul Groustac. Muy bien, señoras y señores, continuamos. Con ese gran desfile. Aquí en la avenida de la Peruanía Acomeña. A continuación.